¡Hágase un lar! ¡A la madre! ¡No! 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 Se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales, y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso. El megazocavón de Puebla, ubicado en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, es producto de una extracción intensiva de agua en la zona, según determinó un estudio del Instituto Politécnico Nacional, encargado por el gobierno de Puebla. De 2018 a 2020, Puebla tuvo una sequía intensa en la que recibieron 35% menos de agua. Sin embargo, en marzo de 2021, la precipitación del agua subió 85% por encima del promedio, provocando un colapso en el suelo. En el estudio se señala que el socavón es el resultado de la combinación de condiciones de susceptibilidad erosiva en el subsuelo, de eventos hidrometeorológicos que no habían sido observados en los últimos tres años, y de flujos subterráneos naturales, inducidos por un intenso aprovechamiento del agua subterránea, que ocurre desde hace 15 años en la zona. ¿Por qué el socavón es circular? Una vez que el suelo se abrió, se observaron nuevos procesos erosivos en el perímetro. La erosión circundante favoreció a través de grietas el crecimiento de los ejes, tendiendo con el tiempo a una forma circular, lo cual se facilitó por ser un suelo agrícola, según el estudio. ¿Su agua es tóxica? La investigación mostró que está dentro de los rangos declarados para agua pristina y apta para el consumo humano, aunque aún continúan los análisis. El agua no es agua residual, no es agua sulfurosa, es agua apta para el consumo humano. Hoy tenemos analizados 14 elementos, pero se siguen analizando en un laboratorio de Canadá hasta 60 parámetros más para conocer las condiciones básicas de esa agua. ¿Cuáles son los siguientes pasos? De acuerdo con el gobierno de Puebla, deberá de continuar el monitoreo para prevenir algún desastre. Se está haciendo una delimitación de un primer perímetro de seguridad, actualizar importantísimo los atlas de riesgos de los municipios, fomentar el ordenamiento territorial, seguir con los estudios geohidrológicos, es muy importante que se revise y se actualice de manera fiaciente los pozos, porque no son 47 en campo, se detectaron muchos más pozos, unos solo de uso doméstico, pero otros con actividad intensiva de extracción y desde luego trabajar de manera conjunta la gobernanza sostenible del agua. El gobierno del estado no tiene ningún plan de desarrollo inmobiliario o industrial en esa zona, ¿de acuerdo? Como ya algún vividor lo dijo, ¿sí? No, nada. Nosotros estamos cuidando la seguridad de las personas, de la tierra y del agua. Y hace unos días la Comisión Nacional del Agua realizó otra investigación que entregó al gobierno de Puebla, en donde señalaban que no existía evidencia de que la causa del socavón fuera por la sobreexplotación del acuífero. Más bien, dijo la Conagua, la causa más posible era un proceso natural de disolución de rocas. Pero esa respuesta no le gustó, pues entonces al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien descalificó de entrada a la versión y dijo que la Conagua había ido una sola vez a la zona, incluso acusó que parecía que buscaban deslindarse del problema. Pues como sea, el socavón ahí está.